Y el presidente Correa se trasladó a la provincia de Esmeraldas para cumplir una intensa agenda de actividades. Constató el avance de las obras de un proyecto habitacional y de un hospital público. Veamos. Luego del enlace ciudadano, el presidente Rafael Correa viajó a la provincia de Esmeraldas. Y una de las primeras actividades que cumplió fue visitar el proyecto de reasentamiento Atacames, que viabiliza la construcción de 116 viviendas para familias damnificadas por el terremoto. En estos momentos tienen bonos para arriendo, se les paga el arriendo para que puedan vivir en casas alquiladas o también el bono de acogida para que puedan vivir con familiares, amigos, se les paga a la familia acogiente. El mandatario recorrió el sitio donde se levantan las casas, constató cómo avanza la obra y dijo que el objetivo del gobierno es continuar apoyando a los damnificados. Le dijimos en lo material vamos a quedar mejor que antes, lo irrecuperable son las vidas perdidas. Carlos Bernal, quien ha estado al frente del proceso de reconstrucción, señaló que el espacio cuenta con todas las garantías necesarias. Cuentan con infraestructura básica, sanitaria, esto es agua potable, saneamiento. El domingo el jefe de estado visitó los trabajos que se efectúan en el Hospital General de Esmeraldas Sur. Posteriormente se trasladó a Quininde. Cristian Hidalgo, TC Televisión.